Me decías, Joaquín. Sí, sí, que es un gusto volver a verte aquí, que tantos años. Yo pienso que teníamos como unos 40 años de no vernos. Sí, sí. Pero, 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 te ves igual. Gracias, muy amable. Algunos cambios como yo, pero eso es normal, es parte de la vida. Es parte del proceso. Te agradezco y espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Gracias, gracias. Estaba anhelando verte, de veras. Yo también, lo mismo aquí. Sí, ok, solamente te quiero pedir un saludo para todos mis hermanos en el mundo y para todos los salvadoreños de Veracruz que te extrañen, que te quieren. Seguro que sí, un saludo para todos, para todos los hermanos salvadoreños en cualquier lugar del mundo que se encuentren, especialmente los sonsonatecos del barrio del Pilar, porque ahí nací, y del barrio Veracruz donde me crié. Entonces, soy de dos lugares en sonsonate, pero un saludo para todos ellos. Un abrazo desde acá, desde Los Ángeles, California. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Ok, muchas gracias, Coqui. Realmente ha sido un gusto, un placer. ¿Qué te digo? Me quedo sin palabras. Las palabras se quedan cortas para mostrarte el gozo y la alegría que tengo en mi corazón también. Ok, saludos a todos mis hermanos. Hasta luego.